Buen día, me llamo María López Clash y estoy con OLAVAS. Es un gusto para mí comunicarme con todos ustedes en español, porque tengo un anuncio bien importante. El programa científico OLAVAS ya está disponible en español. Esto significa que personas que hablen español tendrán la oportunidad de aprender más sobre este programa y pueden tener la experiencia como participante en español. Como participantes pueden aprender más de nuestro programa porque tenemos los materiales en español que incluye el sitio del internet. Pueden ir a www.joinolabas.org. Elige el sitio en español. También hay documentos de consentimiento y encuestas, folletos, preguntas frecuentes, videos y otra información acerca del programa, todo en español. Y tendrán personal que habla en español que pueden ayudarlo en sitios de participantes y en el centro de atención, donde pueden hacer llamadas para preguntas. Y esto es solo el comienzo. A medida que desarrollamos materiales en español, vamos a tener más información. Para las personas que prefieren español, esperamos que los materiales faciliten su entendimiento acerca de este programa y de esta manera, ayudar a crear un futuro más saludable para todas las siguientes generaciones. Muchas personas ayudaron a hacer esto posible. Y me gusta hoy día agradecer a todos los miembros de este equipo, incluyendo miembros del consorcio, que forman parte del Comité Español, y a nuestro colaborador, Alianza Nacional para la Salud de los Hispanos, por todo su tiempo, esfuerzo y compromiso en un buen trabajo. Por lo tanto, visite el sitio en español y déjenos saber lo que usted piensa. Y déjenos saber en la caja de comentarios. Esperamos sus comentarios y seguir una conversación con usted en español. Muchas gracias. Gracias.